Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Universo Belisa. Hoy en este universo hacemos una manualidad de reciclaje y está dirigido a los pequeños de la casa. ¿Conocéis las botellas sensoriales? Pues aquí tenéis una súper original. Esta botella sensorial es un pequeño acuarium muy vistoso y divertido. Es muy fácil de hacer y además de reciclar botellas de plástico que tenemos en casa, de zumo o de refresco, pues mirad qué cosa tan bonita podemos hacer que además de decorativa a los pequeños les va a encantar. Porque no solamente podemos usarla como decoración, sino que además mirad cuánto va a disfrutar vuestro pequeño o vuestra pequeña en casa haciendo rodar la botella sin que los peces dejen de mirarlo o de mirarla. Para hacer esta manualidad vamos a necesitar una botella de plástico totalmente transparente. Vamos a necesitar una buena cola de bricolaje, preferiblemente cola para pegar tejido, que esa es infalible en este caso. Vamos a necesitar globos de colores, que no sean muy grandes, ojos móviles, necesitaremos colorante alimenticio, unas tijeras, agua, agua de grifo y una piveta o jeringa para rellenar los globos con un poquito de agua. Empezamos con el tutorial. Con la ayuda de una piveta o de una jeringuilla sin aguja, vamos a poner agua dentro de los globos. Así como veis que hago yo. Y vamos a seguir poniendo agua dentro del globo hasta que lo tengamos más o menos así como vais a ver ahora. A ver, vamos a poner un poquito más. Vamos a limpiar la mesa un poco, que se ha mojado. Y a continuación vamos a hacer el nudo al globo. Empujamos bien todo el agua al fondo del globo y hacemos el nudo. Vamos a secar el globo un poquito. También la mesa. Y bueno, ya tenemos el pez, el primer pez. Y con esto que nos sobra vamos a hacerle pues una colita. Entonces, venga, vamos a hacerle la colita de nuestro pez. Vamos a cortar un trocito, no del todo. Y bueno, pues hacemos una colita como os guste. Con este primer pez yo voy a hacer una colita así como si fuese un corazón. Y bueno, como son tres peces diferentes, pues podemos improvisar colitas diferentes. Venga, pues ahora vamos a pegarle los ojos. Aquí tenemos nuestro primer pez. No me digáis que me ha salido guay. Y ahora vamos a pegarle los ojos. Recordad que anteriormente os recomendé que utilizaseis cola especial para tela o para tejido. Porque es como mejor se pegan los ojos en la goma del globo, eh. Y no se despegan, os lo aseguro. Con esta cola especial para tela no se despegan. Y ya está nuestro primer pez terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo con estos dos globos. Y vamos a esperar que la cola se seque. Esto es importante, ¿de acuerdo? Ya tenemos todos nuestros peces con sus ojos pegados. Y recordad que lo hemos pegado con pegamento especial para tela. Mirad que chulos han quedado. Como podéis ver, cada uno tiene una cola diferente. Bueno, pues ahora vamos a preparar el agua con un poquito de colorante alimenticio. Vamos a poner unas gotitas de colorante en el agua. Y el agua que vamos a usar va a ser un poquito más de la mitad de la botella, eh. Un poquito más de medio litro. Pues como digamos como 150 o algo así. Un poquito más de medio litro. Pues ponemos un poquito de colorante, como veis. No demasiado. Si se mancha la mesa con un poquito de alcohol se irá. Ponemos el agua dentro de la botella. Vamos a comprobar que el agua es suficiente. A ver qué tal. Recordamos que hemos puesto un poco más de medio litro. Bueno, pues a continuación vamos a poner los peces. A ver, primero el azul. Bueno, vamos a ver si cabe, que este es un poquito gordo. Bueno, adentro. A ver el siguiente. Adentro el pez amarillo. Y por último el rosa que es el más coqueto de todos. Venga, cerramos bien. Y ya tenemos nuestro acuario o botella sensorial terminada. No me digáis que no es una verdadera pasada. A nuestros peques les va a encantar. Seguro que se van a pasar horas haciendo rodar esta botella que además es súper decorativa. Y esto es todo. Si este video os ha gustado, por favor, dadme un me gusta, compartid el video en vuestras redes, dejadme vuestros comentarios y si no estáis suscritos en mi canal, suscribiros dándole a la campanita para que os lleguen todos los videos. Os dejo lista de reproducción de manualidades para niños y para vacaciones. Hay ideas muy chulas. No dejéis de ver los tutoriales que seguro os van a encantar. Muchos besos para todas y todos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Buena semana para todos. Buenas noches. 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 ¡Gracias!